Bueno, hoy cada vez venimos bajando en cuanto a los positivos que venimos teniendo. Como todos saben, estamos en 69 casos activos. Estamos con 18 personas que han fallecido COVID, pero también llevamos 542 contagios, de los cuales han sido de alta 455, y seguimos trabajando para poder acortar esa brecha de contacto estrecho y poder dar enseguida el cierre que podemos tener en cuanto a la transmisión del virus. En lo que respecta a flexibilizaciones, ¿hay algunas más que se han agregado a las remisiones que ya estaban? ¿Se ha flexibilizado alguna otra labor? No, por el momento venimos con las flexibilizaciones de la semana pasada y vamos a ver en cuanto a horarios si hay alguna novedad desde Córdoba o quedará esta semana igual. Digo, Roberto, te pregunto porque la verdad que el domingo, después de las 9 de la noche, lo que era el centro era una cantidad de gente en autos, y eso sí hay que aclararlo. Impresionante la cantidad de gente que andaba después de las 9 de la noche, inclusive bares abiertos. ¿Eso ya está flexibilizado? ¿Bares y restaurantes abiertos? Bares y restaurantes están flexibilizados hasta las 23 horas. Salió en la semana pasada la actividad de bares y restaurantes habilitados con la flexibilización hasta las 23 horas. Claro, perfecto. Ya que estoy, y ya con eso termino, ¿se están controlando en medidas preventivas a las bicicletas, a la gente que circula en bicicleta, Roberto? Sí, se está trabajando en prevención. A ver, muchas veces por ahí me comentan, no estamos haciendo multa en bicicleta, simplemente la prevención de que también vemos, empiezan las noches lindas, empiezan las noches de verano, donde la gente empieza a salir en bicicleta y no tiene ni una lucecita donde se pueda ver, y muchas veces sucede que puede ocurrir algún accidente, y tenemos que prevenir antes que sucedan los accidentes también. Entonces, ponerle una luz refractaria, usar el casco, no pasar los semáforos en rojo, estamos ahí, se ha hecho un control con personal de tránsito, donde hemos controlado la cantidad de bicicletas que pasan en rojo los semáforos, y eso también hace a la seguridad. Tenemos que ser respetuosos de las normas de seguridad para que no sucedan cosas, porque un día pasé, porque no había nadie, pero cuando el movimiento y la movilidad que tiene Vicuña Maquena a ciertas horas de la noche, pasar en rojo en un semáforo donde es una irresponsabilidad también por esa persona. Entonces, tenemos que empezar a ser responsables, decir, no cuesta nada parar hasta que cambie el semáforo y seguir, más no teniendo los medios de seguridad, porque no llevan casco, porque no tienen una luz que el otro vehículo que viene, que cruza, lo vea. Entonces, se va a trabajar desde ese lugar. Vamos a empezar a trabajar desde la prevención, pero no por cobrar. Entonces, lo que está haciendo tránsito es, está parando algunos ciclistas, diciéndole qué es lo que, pero nada de que se va a cobrar multa, nada. Vamos a estar trabajando varios meses en la prevención.